Porque la melodía nos puede parar Melodía Internacional De poco a poquito te iré olvidando De poco a poquito lograré sacarte De mi corazón, de mi pensamiento De mi corazón, de mi pensamiento Tomando y tomando te olvidaré De mis recuerdos te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré De mis recuerdos te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré Guafrita Y ya nunca más sufriré Valdirá Y para el genio de América José Celala Llevando tu sentimiento Por todo el Perú Tienes la culpa que nuestro amorcito Tienes la culpa que nuestro amorcito Te termine así en mi pedacito Te termine así en mi pedacito Zapatillas y rumbo Siempre va conmigo Tomando y tomando te olvidaré De mis recuerdos te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré De mis recuerdos te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré De mis recuerdos te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré De mis recuerdos te sacaré Tomando y tomando te olvidaré Por tu cariño no sufriré Tomando y tomando te olvidaré 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 Gracias por ver el video.